Que te han visto llorar, que te han visto sufrir y prohibir Que te falta el calor, que te falta el amor, que un día te vi Debes de recordar, cuantas veces te lo harí ver en ti Que si tu me dejabas, que así me abandonabas, nunca serías feliz Y hoy te encuentras con la triste realidad Despertaste de tu sueño y en verdad El destino ha traicionado tu ambición Y tu corazón está vacío Encontraste con aquel hombre cual se da Despreciaste toda mi sinceridad Y notaste que el amor y que a gente da No se puede comparar con el amor y niño No se puede comparar con el amor y que a gente da